¿Qué tal a todos? Bueno, pues seguimos con la línea de vídeos que hablan sobre los estados de las cartas. En el vídeo anterior ya hemos visto cómo eran el estado Mint y el estado Nier Mint. Y os he explicado las peculiaridades sobre el tema de los cortes y el tema del barniz. También os he hablado sobre cómo están construidas las cartas en un primer vídeo. Aquí de Jaspur lo tenemos para enseñárselo. Y ahora vamos a continuar con los estados de las cartas. Disculpadme. Con los siguientes estados. Ya hemos visto Mint y el Mint. Hemos visto cómo el pobre Darralter, que yo pensaba que era Mint, se me había pasado y no es Mint. Así que queda pendiente encontrar una carta Mint. En la próxima que abra. A ver qué tal es el Ed Deck. A ver si tengo alguna suerte y me sale una Mint en el... Me gustaría una de Premiere y de todas formas. Y aquí tengo un par de cartas Nier Mint. Conforme las ediciones de este juego van avanzando, van mejorando la tecnología en la que hacen las cartas. Y cada vez es más fácil sacarlas en mejor estado. Esto sería una carta Nier Mint. La carta Nier Mint es una carta Poluta, perfecta, pristina. La carta Nier Mint es una carta que también ha salido directamente de sobre. Ya os lo conté en el otro, pero tiene algún tipo de imperfección. Como es tan jodido, ves, ahí tenéis, ves, tiene un puntito, lo voy a señalar con la fundita. Ahí tiene un pequeño puntito. Pues nada, pues esto es una carta Nier Mint. No es impoluta, no es perfecta, pero es una carta que está bastante bien. Las cartas Excelent, que es lo que nos tocaba, ¿vale? Aquí tengo otro ejemplo de Nier Mint, que también ha salido del sobre. Está en un estado muy bueno. El barniz está bastante bien. Generalmente todas las Nier Mint, pero tengo un Miscat. A ver si lo vemos. ¿Veis? Ahí se ve la línea. Todo a lo largo transversal de la carta. Tengo un Miscat, pues esta carta no es impoluta, no es perfecta, es Nier Mint. ¿Vale? Bueno, que no había comentado el... Había comentado el estado Mint, no había comentado el Nier Mint. Y continuamos con el estado Excelent. ¿Qué más nos encontramos? Pues nos encontramos que esta carta, que ha salido por delante, está en un estado bastante perfecto. Nos diría decir que es Mint, tiene los cortes, como ya comento, bastante bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene aquí dos manchas en el barniz. A ver si... Ahí se ve. ¿Vale? Ahí tiene una mancha en el barniz. ¿Veis? Ahí lo veis. Perfectamente. Ahí tiene una mancha en el barniz. Y un poquito más arriba, aquí, lo marco con la esquina de la funda. Ahí tiene otra manchita. A ver si conseguimos que se vea en la cámara. Ahí se ve un poquito, ¿ves? Se ve como un huequito. Y se ve el mordisco en la capa de barniz de la otra. Mira, perfecta. Pues esta carta, ¿vale? Cuando la imperfección es una imperfección que afecta un poquito al estado de las cartas, como esa pequeña mancha en el barniz, o es una imperfección, o se acumulan dos o tres imperfecciones, ¿vale? Pero no llega a afectar lo que es la integridad de la carta. Es distinto el estado de la carta que la integridad de la carta. El estado de la carta es que la carta está en un estado más o menos bueno, ¿vale? La carta está recta, no está doblada, pero sí afecta al estado. Si tiene pequeñas muescas y tal, aquí lo que tengo es una mancha pequeña en la esquina, ¿vale? Esta es de Special Edition y tenemos ahí, yo ya la estoy viendo a la vista, ahí se ve. ¿Vale? Ahí está una pequeña muesca. ¿Vale? Eso es excelente. ¿Por qué? Porque ha afectado a la capa de barniz. Y aquí veo otra pequeña muesquita. No sé si conseguiré que la veáis. Esta es muy pequeñita. Esta se ve. Ahí se ve un poquito por ahí. ¿Vale? Esto, conforme vayáis mirando, vuestro ojo se irá entrenando y cada vez veréis más. Y aquí tiene un pequeño fallo en el corte de la carta. Si pasas el dedo, no sé si lo veréis. Ahí, ¿lo veis? Sí, 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 sí se ve. No está muy bien enfocado, pero sí se ve. Aquí hay una pequeña muesca. ¿Vale? Porque está afectada a la integridad de la carta. Vale, pues esto haría que esta carta fuera excelente. Porque está afectado, bueno, si está afectada a la integridad sería... Sería de un estado peor. Pero bueno, el ejemplo que os quería dar es el de la manchita. Eso hace que la carta sea excelente porque está afectado el estado de la carta. No es una imperfección, digamos, de que ha salido. Pero sí es una imperfección de... ¿Ves? Esto es lo que yo llamo el mojado. ¿Por qué? Porque, a ver si consigo que lo veáis. Está en este lateral. ¿Vale? Voy a moverlo al brillo. Y se nota que hay un problema en la aplicación de barniz. ¿Veis? Ahí se ve. Esta zona... No tiene el barniz correctamente aplicado. El barniz que tiene el resto de la carta... Ahí se ve, ¿ves? Da la sensación de que está la carta como mojada. ¿Lo veis? Enfócame aquí, bonita. Esto. Enfoca. ¿Carta? Hola. Enfoca carta. Enfoca carta. A ver si consigo... Hola. Ahí. Y ahí está. Se me desenfoca. Bueno, se ve. Más o menos se ve. Aparece desenfocado. ¿Veis? Se ve perfectamente. Que da la sensación como si... Bueno, al ojo... No a la cámara, al ojo. Se ve como si esto estuviera mojado. ¿Vale? Es una imperfección del barniz. Esta carta salió... Tal cual la veis. Pues salió del sobre y salió con esa imperfección. Pues eso haría que sería excelente. Porque afecta al estado de las cartas. ¿Vale? Y como eso, pues tengo... Aquí tengo otro ejemplo. Que está en el otro lado. Me salieron varias cartas. El problema de todas estas historias es que... Cuando... Cuando una carta tiene... Tiene una imperfección de ese tipo. De fallo en la aplicación de barniz. Ahí se... Mira, aquí se ve perfectamente. En esta se ve. Ahí está. Por la razón que sea, el barniz no se ha aplicado correctamente en esta zona. Ahí lo veis. Eso es lo que yo llamo mojado. Pues esta carta sería excelente. Ya no es ni siquiera mint ni near mint. Porque el estado de la carta está bastante más afectado. Y esto serían un par de ejemplos de... Pues de cartas excelente. No os quiero aburrir. El siguiente estado que tenemos... Es el... Es una carta player. ¿Vale? A partir de... Lo que es mint, near mint y excelente son cartas que no se han jugado. Pero que el estado se ve afectado. La carta... O en el caso de excelente, cartas que se han jugado muy poquito. Las cartas player. ¿Vale? Aquí tengo una que estaría en el límite. Entre excelente y player. Que es... Que es excelente menos. Porque... La integridad de la carta no está afectada. Pero sí está bastante afectada del estado. Se ven conforme voy pasando. Iréis viendo aquí... 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 Por aquí hay distintas rayas. Iréis viendo conforme se va pasando al brillo. ¿Veis? Ahí se ve. Ahora mismo aquí se está viendo. Que tiene una muesca bastante interesante. Lo que es el barniz de la carta. Que afecta al estado. Y por detrás... Pues tiene un manchote bastante interesante. Aquí os lo marco con la esquina. ¿Veis? Ahí se ve perfectamente. Tiene un manchote bastante interesante. Esta sería una carta excelente menos. ¿Por qué? Porque esa no tiene una o dos. Pequeñas manchitas. Pequeñas imperfecciones. Tiene varias. Entonces por acumulación de imperfecciones. La carta se convierte en excelente. Y una carta player. Pues es una carta... Básicamente... Que... Que la suma de imperfecciones es bastante grande. Y se nota que se ha jugado. ¿Lo veis ahí? El barniz está bastante más desgastado. Y por detrás... Pues ya no os quiero ni contar. ¿Vale? Esto sería una carta player. Se ve a ver si consigo... Ahí. Ahí lo veis. ¿Veis? Todas estas... Estos desgastes que tiene. Vamos a darle la vuelta para que veáis por el otro lado. Ahí está. ¿Veis? Aquí se ve perfectamente uno. Por aquí se ve otro. Todo el borde. Esto es una carta player. Esto generalmente... Estos desgastes generalmente suelen ser... Porque aunque sea con fundas... Tenía la carta... Tenía la carta posiblemente una sola funda... De barajar... La carta se ha ido desgastando. ¿Vale? Aquí tengo otro ejemplo de player. ¿Vale? Que tiene manchas y rayas. ¿Vale? Me lo he anotado. Esta es mi colección de... De... De estados de cartas. ¿Vale? Y ahí veis... ¿Vale? Tiene aquí una mancha que se ve bastante clara. Tiene aquí distintas rayas. A ver si lo vemos al brillo. Ahí justo... Donde está... Mi pulgar... Se ve... Ahí veis. Ahí se ve una muesca. Y aquí... A ver... Ahora... Ahí se ven las rayas. Por aquí se ve un rayote muy grande. Por aquí se ve otro rayote. Por aquí se ve... Este ojo es mucho más fácil verlo. ¿Vale? Que con la cámara. Es simplemente... Como ya os he explicado en otros vídeos. Simplemente vas jugando con... Con el reflejo de la luz. Y conforme lo vas orientando. Te van apareciendo pues las distintas imperfecciones. Como me ha aparecido en el Dark Router. En el otro vídeo. ¿Vale? Una carta que estaría entre... Entre Extelene y Player. Es una... Extelene y Player. Es una que yo pensaba que estaba estupenda. Que es este. Que ya os he mostrado en otro vídeo. Que tiene... Tiene ahí una imperfección. Voy a utilizar a de ellas para marcarla. Tiene aquí una imperfección. ¿Vale? Que se ve. En el reflejo ahí se nota. Y ahí en el reflejo veis que tiene una raya enorme. ¿Vale? Debido a que la raya es muy grande. Si fuera una raya chiquitita. Podríamos decir que... Que es... Que es Excelent menos. Pero debido a que la raya abarca toda la carta. A que la imperfección es bastante grande. Pues esta carta estaría... Estaría seguramente Excelent menos o Played. Me costaría ponerla Played. Pero debería estar en Played. Eso es lo que viene a ser el Ego. Hay que ser bastante... Honesto a la hora de valorar las cartas. Bueno, y el... Pues de momento ya lo hemos visto. Aquí tengo otro ejemplo de Played. Que quiero enseñaros. ¿Vale? Ahí veis. Se ve... Canta la traviata. Ahí está. Ahí se ve perfecto. Aquí se ve otra muesca. ¿Vale? Y se ve conforme vamos moviendo. ¿Vale? Se va viendo que va teniendo distintas imperfecciones. Como conforme vamos moviendo el brillo. Se ve que va teniendo distintas imperfecciones. ¿Vale? Y por detrás pues exactamente lo mismo. Por aquí está en un estado un poquito mejor. Pero sin embargo, ¿veis? Va teniendo una suma de pequeñas, pequeñas, pequeñas muesquitas por toda la carta. Esto hace que la carta... Si esto se ve al ojo. A ver si consigo... Ahí se ve. ¿Veis? Tiene desgaste de barniz por aquí. Desgaste de barniz. ¿Vale? Pues esto es lo que hace la carta Played. En comparación con una carta que está en bastante buen estado. Como es esta. ¿Vale? Pues esta sería una carta que como veis está en un estado pristino. ¿Vale? En comparación el Played con la otra. No tiene ninguna imperfección. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Espero que no sea muy coñazo. Si os ha gustado recordad que podéis comentarme cómo están vuestras cartas. Si os ha resultado útil darle a like al vídeo. Suscribiros dándole a la campanita. Y os animo en todos los vídeos a que os convirtáis en mecenas de mi canal. Para poder seguir haciendo este tipo de vídeos donde os explico los distintos secretos que iba aprendiendo yo sobre las cartas. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. En el próximo vídeo explicaré los estados que me quedan. Que son High Played y Pur. Venga, nos vemos. Hasta luego.